¡Hey! Acabamos de celebrar el año nuevo y esta es por lo general una temporada de muchas emociones entrelazadas. Imagínate esta escena, le das vuelta a la hoja de tu agenda y te das cuenta que todo por lo venir está en blanco. Esto para muchos resulta emocionante y esperanzador. Sus mentes se llenan normalmente de sueños y esas hojas comienzan a verse como lienzos en blanco sobre los cuales escribir y dar valor. Sin embargo, para muchos otros, esas mismas hojas en blanco pueden abrumarlos al llenarlos de incertidumbre, miedo o estrés al no saber qué es lo que viene o qué es lo que hay que hacer. Sea cual sea tu respuesta ante este comienzo, queremos compartir contigo algunos consejos que te ayudarán a planificar el año en tu ministerio. Punto número 1. Reflexiona en el año que pasó. Haz un breve recorrido al pasado, piensa en el año que acabamos de pasar, revive todos los buenos momentos que tuviste con tu equipo de alabanza, sea agradecido y piensa particularmente en cada una de las victorias que tuvieron juntos. A pesar de que fue un año ministerialmente inestable por la pandemia, piensa en todo el progreso que cada uno de los miembros de tu equipo tuvo durante este año que pasó. Incluyéndote a ti mismo. Este ejercicio te ayudará a valorar a tu equipo y empezar el año con una actitud positiva. Punto número 2. Escribe tus sueños. Ahora sí, llegó el tiempo de soñar. Algunos de nosotros somos muy soñadores y no batallamos para ver más allá y pensamos en lo que nos gustaría alcanzar. Pero si eres de los que se les dificulta, te sugerimos que te hagas preguntas como estas. ¿Qué es lo que me gustaría ver en mi equipo de alabanza? ¿Qué áreas necesitamos mejorar? ¿Cómo podemos mejorarlas? ¿Cómo puedo hacer que Jesús sea el centro de lo que hacemos? ¿Cómo puedo fomentar la unidad en mi equipo? ¿Cómo puedo motivar a mi equipo para que busquen una relación cercana y personal con Jesús? Te recomendamos que escribas en una hoja todos los pensamientos que te vengan a la mente mientras te haces estas preguntas. No importa que no estén ordenados. Esto te ayudará a tener una idea de qué es lo que quieres lograr y cómo lo puedes lograr. Punto número 3. Haz un plan. Una vez que tienes tus apuntes a la mano, haz un plan. Suena más complicado de lo que parece. Simplemente proyecta esas ideas en un calendario o agenda. No te frustres ni te estreses. Recuerda que este plan no está escrito sobre piedra, está escrito sobre papel. Es muy difícil que el plan que hagas en este momento se ejecute a la perfección durante el año. Puede ser que más adelante la iglesia establezca reuniones o eventos que se interpongan con lo que escribas ahorita. Sin embargo, este calendario te ayudará a liderear con mucha mayor confianza de que sabes hacia dónde estás llevando a tu equipo. Por último, recuerda que es muy común que la motivación de un nuevo comienzo haga que muchos comiencen enérgicos y poco a poco se vayan apagando. Tener un plan te ayudará a establecer una pauta para el próximo año y que tu equipo se rija precisamente por esto, por un plan y no por un estado de ánimo o emociones. Esperamos que estos consejos te ayuden a ver este año como una lluvia de oportunidades. Director Creativo. Adoramos Unidos. Crecemos Juntos.